Bueno mi gente, esto fue una imagen de Tekashi con todos los hierros llegando allá a Puerto Rico pero yo estoy preocupado, estoy preocupado con Tekashi y Tekashi que bueno aquí se ve una imagen, al parecer esto es cuando iba para el aeropuerto ¿no? porque mira lo que pasa aquí con Yelly, mira, es que hace esto Mira, mi cadena está dura, está dura, es que está muy chiquita, quiero lucir bien espérate, 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 es aquí, dice aquí Fidel Alonso dice, quien dice eso aquí, todas las mujeres no son interesadas la cueva de la aldea, mira yo no sé si las mujeres en Miami son interesadas o no pero todas las mujeres que están buenas en Miami, el 90% están persiguiendo al dueño de Yate es lo que me dicen a mí, que es difícil quimbar en Miami, déjenme saber ustedes están bailando, todos ricos, pero es difícil, es difícil mojar, no, la canoa, no sé cómo se dice en Miami, me dicen que es difícil, yo no he ido, me lo dicen gente que están en Miami gente bonitilla, sí, 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 gente que hacen los peinados, que hacen pesas dice que es difícil, que las mujeres están buenas y andan de 5 en 5, pero están puertas por un solo tipo, a mí no me crea, desmiénteme, tiré una foto, mándamela y la pongo aquí pero me dicen que el 90% de las que se ven bien, sí son interesadas a mí no me crea, a mí no me crea, a mí no me crea, porque digo, bueno ya seguímoslo vamos a ver, ya es lindo, ya es lindo, ya es lindo, bueno, aquí vamos eso o esta en Puerto Rico, ven para que luzca bien en Puerto Rico, ven no que tú te vas diciendo que tu padre no está bien aquí, el huérfano, el huérfano, en cualquier país, no, no, se pasa más trabajo, monstruo otra gente, ven, yo no estoy en Miami, yo confío en lo que me dicen la gente en Miami saludos para Janely bueno, miren, aquí vemos a Tecache, camino al aeropuerto de parecer digo yo, no sé regalándole, o a la muerte en Puerto Rico ya, no sé regalándole a Yailin, un cadenón con el nombre de Yailin, está duro está bueno, está duro eso Yailin debe estar ya aburrida de tantos regalos, a ver, si tú fueras mujer te aburrirían tantos regalos atención Janely los regalos te aburren o te gusta que te regalen así tanto como a Yailin, déjenme saber Yailin tiene que tener alguna magia por ahí un agüita bendita que se echa ahí una cremita que huele afrodisiaca, algo porque mira los hombres como se pone el ojo con ella y ella es una dominicana básica como diría nuestra querida Nayel a la mujer de 2000 una cubana básica ella es una dominicana básica su carita es dominicana su perito es dominicana su cuerpo es dominicano pero normal y normal viene de abajo o sea que no es que pero nada, ahí está vamos ya iba a decir no mi cadena es dura tu cadena es dura ahora ven cerca para esto tu cadena es dura esto después de este cachi antes de este cachi trastazo para Anuel yo te digo algo aquí señores este cachi es un loco ha estado preso ahorita hablamos de todas las cosas que ha hecho él bam 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 pero realmente igual él ha hecho mucho más por Yailin que el mismo Anuel lo que ojo Anuel es el que pone a Yailin en la palestra hay que dejarse a Anuel por esa parte la puso en la palestra porque Anuel es un tipo que siempre está prendido y bueno el que está al lado de él coge luz y realmente ella coge luz con Anuel Anuel inició un trabajo quizás hizo una canción con ella más o menos pero te cachi ha llevado esto a otro nivel este cachi realmente ha llevado esto a otro nivel que esta muchacha anda allá pues tenemos juventud para cantar para aquí y para allá o sea que realmente sí ha sido una bendición en la vida de ella amén de los problemas y quizás pueda tratarlo usando con este libro de Anuel pero bueno ella está aprovechando bien porque simplemente los resultados se ven solos deja, deja, deja bueno aquí llegan a Puerto Rico Puerto Rico La Isla llegamos ahí llegaron a Puerto Rico y bueno ahí está el cadenón de Limpa que vean que no aguayan que de verdad acá hay una cosa importante señores y es que bueno te cachi te cachi es mitad mexicano y mitad boricua según él ha dicho o sea que él tiene sangre boricua pero bueno hay una supuesta intriga con la llegada de te cachi se estaba diciendo que estaba sobre amenaza se estaba diciendo que Univision incluso la policía estaban advirtiendo para que no se presentara allí y se estaba diciendo muchas cosas y bueno te cachi habló sobre esto en una entrevista que le hicieron y más o menos decía así gracias a de embudo tal más o menos decía así esto échate esto a la va otra vez la lima obería que no sale déjame ver si me sale aquí sí entonces se me tranca a veces déjame cogerlo por aquí espérate espérate déjame cómelo otra vez de embudo tal esto es fácil espérate no te desespere de embudo tal porque a veces que se me tranca de embudo tal vamos para allá espérate de embudo tal vamos aquí vamos aquí bien la noticia de que por medidas de seguridad el rapero Daniel Hernández mejor conocido como Tekashi 6ix9ine no participará en premios juventud así es miren a través de un comunicado nuestra cadena univisión confirmó lo siguiente y dice así lo voy a leer textualmente sabemos que muchos fans están emocionados por la tan esperada participación de 6ix9ine y Jailin la más viral en esta edición de premios juventud en Puerto Rico luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales el distrito de convenciones de Puerto Rico el departamento de seguridad pública de Puerto Rico y Univisión concluyeron que el artista 6ix9ine no será parte del evento así es esta medida se toma en base a las recomendaciones realizadas por las entidades competentes y con el firme compromiso de siempre priorizar la seguridad y el bienestar de todas aquellas personas que forman parte y asisten al espectáculo solo una sola bueno aquí yo te digo algo y es que esto yo particularmente veo bien que protejan la vida de los demás veo bien que tú sabes que todas estas cosas realmente se eviten porque realmente en Puerto Rico no se juega y al parecer la cosa está en candela o al parecer son anónimos pero acá hay una cosa a 6ix9ine se llevó allí se usó el nombre de 6ix9ine para promocionar este evento que ahora no ha cogido más promoción vaya más promoción no puede coger ahora mismo con este litigio de que hay un problema ahora mismo a nivel de calle al parecer 6ix9ine invirtió en su avión en Islayada invirtió en 20 cosas ante la cadena de Yailin ellos sin contarte lo están psicológicos porque estaban inspirados para cantar bam 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 iban a abrir el evento hasta ahí estamos bien si hay algún tipo de problema yo creo que una división es la encargada de garantizar la seguridad de pagar seguridad extra de pagar seguridad privada o incluso tener un amisario raro de lo que hay en todas las entidades donde hay dinero que ese tipo puede incluso hasta hacer un acercamiento con los supuestos bichotes de la calle o la gente o con la gente que pueda estar llamando para esto o los encargados de que quieren hacer algo a Tecachi incluso mediar si eso ya por la oscuridad mediar y tratar de llegar a un consenso con la gente que quizás quieran hacerle algo a Tecachi hasta eso se podía hacer porque la misma Tecachi puede demandar una división muerto de risa porque se usó su nombre se usó su imagen se dijo que iba a ir hay gente que si quiere ver a Tecachi bien aunque sea para decirle descarado porque quieren verlo o sea ya el tipo llegó allí todo y todo y todo ya le dicen que no puede cantar esto puede transformarse en cosas grandes o a lo mejor se queda ahí pero obviamente este favor que Tecachi va a hacer quizás en no demandar ni hacer nada se va a transformar en algo en un tipo de indemnización con especia como diríamos por ahí un poco de promo un poco de entrevista un poco de cosas aunque bueno cuando aprendió que era Tecachi realmente Tecachi le da rating en Univision no Univision a Tecachi el hecho es que hacen a las cosas pero yo estuve calentico y se estuvieron hablando varias cosas porque él habló acerca de esto sí él habló él habló acerca de esto y déjame ver por donde yo puedo poner esto porque esto está bastante violento déjame ver en Leo él habló de esto porque quiero ponerte lo que él habló para partir de ahí entonces tú me entiendes también llegar a alguna conclusión espérate por aquí gracias por estar aquí es importante que des like vamos rumbo a los 200 pero es importante que des like déjame ver por aquí que él habló porque él habló aquí está él habló aquí vamos acá Tecachi tú tienes algún enemigo que tú sepas en Puerto Rico yo no yo no tengo enemigo enemigo se ven de frente yo tengo un problema contigo nos vemos de frente enemigos son así nadie quiere ver de frente se está comentando de que Anuel AA mandó a llamar a una gente allá a mi visión mira mira yo no puedo decir yo no tengo prueba de eso pero tiene que ver dímelo 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 montro estamos en vivo ¿cómo es la montro? ¿cómo es la montro? ¿cómo es la montro? ¿cómo es la montro? en parte tiene razón son prácticas se hacen las dudas pero oh espérate 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 tú vives en Miami ¿eh? ¿tú conoces gente en Miami? hermano si yo viví en Miami yo salgo de Miami y vi en Miami mi hija y eso perfecto 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 bueno atención no van a hablar de las mujeres en Miami etcétera etcétera una percepción Allen Marquette en la casa tira ay 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 mentira 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 mira yo tengo un primo mío que vive en Miami a Cere que tiene el anda con poche la mamá de con plus poche y él me dice mi primo yo llevo a la discoteca yo no tengo nada que hablar con ninguna él nomás te pongo la llave en el muro y ahí se van con él la llave del carro pero es una cosa sigue a Cere y es otra cosa en Miami también pincha que el que pichó en Cuba pincha en cualquier parte del mundo ah ok ok o sea que no es que están tan huésfano de 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 aquello la gente ahí no 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 el que es lo que pide es que huesfano en Cuba es una aqui ah bueno y aquí llego como iba pa Cuba aquí porque aquí no puede aquí y se va y se va para Cuba como aquí no juegue en Cuba me imagino que es más fácil tú vas con tu carro y te llevan el dinero y llevan el dinero con un perfume que se compraron en la casa el dólar y se echaron el perfume y Cuba todo el mundo tiene tremendo mal dolor y ahí es diferente pero hermano en parte verdad y en otra parte el otro el que es pinchador se lleva un ajed a donde quiera pero si se hace la jura si se hace la jura son prácticas y son súper interesadas súper súper interesadas la mayoría de ellas más las cubanas más las cubanas y las que están operadas que están bonitas y eso las que están operadas son para el Jani Jajajaja Jajaja Jajaja Ah, no bien bien, no? Gracias por la aclaración Jajajaja Oye, Rappi, Rappi aqui Quien hace mas burachita El, quien hace mas burachita El, que el Vivo Bardo El Vivo hace que esta para el En Youtube andaba por la rumbita del Vivo Jajajaja Jajajajajaja te quiero oye Faren Marquete en la casa señores ay Dios mío, bueno aquí lo dijeron ya que yo no estoy mareado ni estoy equivocado, si son interesadas bien y se pasa a trabajo y bien, bueno, seguimos con Tecashi que tú vienes fuerte este, me entiendes yo no estoy poniendo nombre yo nomás estoy diciendo, claro me entiendes, si eres ciego y quieres seguir siendo ciego, no lo ves, pero estoy diciendo, yo estoy aquí donde él es de acá me entiendes, yo vengo para acá yo vení, yo llegué, ya yo estoy acá ok, y pregunta Tecashi, tú tienes algún enemigo que tú sepas en Puerto Rico yo no tengo enemigo, enemigo se ven de frente yo tengo problema contigo, nos vemos de frente enemigos son así, nadie se quiere ver de frente, se está comentando de que Anuel AA mandó a llamar a una gente allá a Univisión mira, mira, yo no puedo decir yo no tengo pruebas de eso pero tiene que ver este, me entiendes yo no estoy poniendo nombre yo nomás estoy diciendo claro, me entiendes si eres ciego y quieres seguir siendo ciego no lo ves pero estoy diciendo yo estoy aquí donde él es de acá yo estoy afuera yo estoy en Puerto Rico pero espérate tú estás ahí ¿dónde tú estás? ¿tú estás en un hotel o tú estás en un restaurante? yo estoy en un hotel no, en un hotel bueno, aquí tú ves a Tecachi que está diciendo su location y todo que está en un hotel dice el nombre del hotel y demás, y demás, y demás y acá hay una cosa que quizás mucha gente no conozca de Tecachi y es que Tecachi se ha guerrido real a nivel de calle y a nivel de canciones de lo que sea ese estado enfrascado en guerras reales guerras que él mismo normalmente bueno, alegadamente para no caer en eso ha mandado y todo a asesinar personas tú sabes él tuvo un beef con Chief Kiff que eso fue criminal aquí en Nueva York ¿entiendes? eso fue duro le metieron unos tiros a Chief Kiff de verdad y todo no fue aguaje o sea que si él te dice que no tiene miedo que esté en Puerto Rico realmente esa parte sí se la creo amén de que después en el tribunal tú sabes para defenderse hizo lo que hizo lo que sea pero en esta parte yo sí le creo porque él ha estado en guerras reales y ha estado en la calle amén con la ganga con todo su sabe con toda su gente pero sí él ha estado guerreando y ha dado el paso al frente ha mandado a tirar tiros a gente o sea él está acostumbrado a guerrear con enemigos de frente realmente realmente y obviamente ya después de todo lo que ha pasado es normal que no se quiera la vida pero sí este hombre sí ha guerreado normalmente de frente con gente tan peligrosa como él o más ojo incluso gente que todavía no se han visto que le piden la cabeza Bobby Smoota saliendo de la prisión le pidió la cabeza él es de de Nicky ¿cómo se llama? ¿qué está? welcome to my house party party número 2 que estaba filmado con Rui Rowe ese hombre Mil 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 le pide la cabeza en los dos tuvo beef con él y sabemos en los dos la incidencia que tiene muchas gangas por ahí o sea que realmente él sí sabe lo que hay que rear con gente peligrosa ojo en Puerto Rico no se juega pero él dice una cosa es que realmente el único enemigo que tiene en Puerto Rico así al parecer es Anuel pero como él no tiene pruebas no asegura de que Anuel haya hecho algo pero sí se está diciendo que quizás sean llamadas anónimas loco Univision no está para eso y ya sabe que eso como quiera se le va a ganar y quizás para no afectar el flujo de público con un posible atentado o lo que sea lo saca él del escenario y seguramente le explicó y seguramente algún tipo de negocio hicieron por detrás para que todo quede en casa y Tecachino no tome acciones legales y nada de eso porque esto puede tomarse en acción legal porque él está embullado por una cosa invirtió usaron su imagen en última hora no va pero esto viene interesante en un cuarto de un hotel no yo estoy aquí en el mero lobby en el mero lobby ¿cómo se llama este hotel? ¿cómo se llama? ¿cómo? mira no lo digas estoy en el Vanderbilt ¿de qué? el Vanderbilt te mamame ahí lo digo Vanderbilt lo dijo y todo en Puerto Rico no se juega pero si él estuviera en verdad en guerra con un bichote de Puerto Rico como le dicen a los capos algo así ahí sí yo te diría Tecachino juegala porque allí normalmente la ley es la ley y es la de la calle ya como puedes ver la ley de la calle en este caso amedrentó a la ley tú sabes del estado en este caso en Puerto Rico o sea que esto no está para jugar muchachos y me preocupa bueno que ahora anda con Yailin que madre es una recién nacida y tiene otro hijo más creo no sé o sea que Yailin tiene que jugarla estar ahí bueno menos mal que Leniel no está por todo eso menos mal coño Leniel te queremos realmente Tecachino anda caliente dice que está allí que no le importa nada pero a lo mejor no es ninguna guerra con ningún bichote y es simplemente llamadas anónimas como dice este hombre que te puedo poner por aquí ya me dice luego por aquí a ver a ver a ver como dice este hombre que todo el mundo lo conoce Gallo de Produce que mira lo que dice al lado de Tecachino cosas de artistas que aquí nosotros en Puerto Rico no somos abusadores ni nada por el estilo aquí solamente están haciendo dos o tres llamadas anónimas para alterar el pánico para alterar el pánico y hacernos lucir a nosotros aquí en Puerto Rico a nivel mundial con unos abusadores y nosotros aquí no somos abusadores nos dieron la oportunidad de que un evento de Miami premio Juventud se lleve a cabo aquí en Puerto Rico y van a venir así ustedes ninguno son los adores para que estén mañana vamos para premio Juventud le gusta a quien le guste y le duela a quien le duela ¡Sano! ¡Sano papi! 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 yo no yo no tengo enemigos enemigos se ven de frente yo tengo un problema contigo nos vemos de frente enemigos son así se está se está comentando de que bueno señores así anda la cosa pero se dice que oficialmente bueno ya ya te lo puse ahí que ya no va a participar en premio Juventud hubiera sido algo bastante novedoso ver a TKH allí pero bueno va a lo mejor se gane el premio aunque sea no sé lo recogerá Jailín el hecho es que bueno así andan las cosas en estos momentos en estas instancias y ya que estoy aquí ya me que está haciendo Anuel en que anda Anuel que es uno de los implicados en esto aunque alegadamente no porque se menciona siempre a ver aquí está hablando aquí a ver que es esto con Messi Anuel con Messi Dios mío Messi cuídate por favor nada ay Dios mío leyenda aquí 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 está la gira de Anuel señores tú sabes mundial Barcelona Madrid Milán Almeida Murcia Valencia Dime Dímelo Montro Hello Oye Montro Dime estamos en vivo estamos en la mocha hola Oye llamé para saludarte ante todo gracias gracias hermano saludos y a las personas que siempre están conectadas con el programa seguro oye quiero decirte quiero decirte que el día 22 es probable que empiece el festival aquí en Bogotá el festival este ¿cómo que se llama? de Hipo grande 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 ese que es como una plaza grande así el festival de Hipo el parque uno de los mejores de Latinoamérica yo voy a tratar de estar ahí por todos los medios claro hermano graba ahí tú sabes si Ardo va a estar por ahí este año no sabes si Ardo o algún cubano va a estar este año por allá no sabes entre el invitado me lo vi entre el invitado ok 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 yo voy a grabar voy a hacer mi directa tú sabes apoyando el movimiento de Hipo me la manda para acá ok a poner todo eso aquí gracias amén dale estamos activos ahí ¿en qué lugar tú estás ahora mismo? con la mocha ¿en qué lugar estás ahora mismo? ¿eh? ¿en qué lugar estás ahora mismo? estoy en Bogotá estoy en Bogotá perfecto perfecto gracias hermano te quiero estamos activos un abrazo sí dale bien bien ahí bien ahí oh Yane 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 en la casa qué vuelta qué hola porque la conexión está mala vaya mejor que nunca para que tú veas ah bueno mira yo voy a dar mi opinión sobre es que dicen que las mujeres de Miami son las más las interesadas normalmente en una vida como estamos ahora con con tanta no sé hay independientemente de que Estados Unidos u otros países tengan más el privilegio de tener más dinero y más posición como quieras que sea tú sabes que existe la clase social y existe la parte pobre la parte rica y así y entonces para mí lo que es no solamente las mujeres tanto las mujeres como los hombres han llegado al punto de que para ellos sea más conveniente cuando tú encuentras una persona que tenga una posición que tenga una fama que tenga un dinero ¿entiendes? hay quien no piensa así hay quien piensa en lo normal en vivir normal pero la mayoría de las personas casi siempre cuando van a buscar una pareja tratan de de buscarse una pareja que tenga una buena posición o que tenga fama o que tenga las tres cosas posición fama y dinero entonces la mayoría de por vida la mayoría de las mujeres lindas y los hombres lindos siempre por lo general están buscando personas que tengan posición fama dinero principalmente en el mundo de la farándula yo lo veo así no es solamente las mujeres porque las mujeres no me encontré un hombre que trabaja aquí que trabaja allá me encontré una mujer que trabaja aquí que trabaja allá porque con las vicisitudes y todo lo que se está pasando en el mundo se ha propiciado más que las personas estén buscando una relación con una buena posición fíjate que tú hablas con una persona con cualquier persona hombre o mujer y lo primero que te ¿dónde trabaja? ¿qué hace? ¿entiendes? entonces con Tecachi perfecto está bien los regalos está bien todo empezó por regalos pero nadie ha visto que el fondo del asunto realmente no ha sido los regalos y el amor de Tecachi posiblemente a lo mejor les esté enamorado de Yaeli porque nadie está en los sentimientos de ellos nadie puede saber con la situación de Anuel que Anuel la dejó Anuel le quitó todas las prendas Anuel le quitó el carro y supuestamente ella puso como que Anuel la había golpeado entonces vemos también ahí que ella tiene como un despecho con Anuel y ella y Tecachi lo que también es aparte de todo haciendo un juego un marketing fíjate tú que cada una de las cosas de los pasos que ellos dan desde que empezaron con eso fuiste a colaboración de amor ellos empezaron con con los regalos con el marketing haciendo todo bonito para poder llegar a todo el mundo que todo el mundo se pudiera fijar en ellos en lo que ellos estaban haciendo pero ya empezó la guerra ¿entienden? ahí vemos que realmente hay una guerra pero entonces ¿qué es lo que dice él? él dijo en una página que él le pagaba una millonada de pesos a las personas que vieran que él hablaba de Anuel aquí de Anuel Anuel prácticamente de él no habla él habla más de Anuel que Anuel de él pero que no es solamente él son las páginas y son las personas que él va pagando por detrás y salen a hablar a dar información de que Anuel hizo de que Anuel aquello de que Anuel lo otro y realmente todavía no ha salido ninguna página Anuel sentado diciendo yo hice yo tolé ni nada o sea que está jugando su juego al marketing para que todo el mundo vea pero que Anuel se la sigue en caso de que sea Anuel el que se la está jugando se la está jugando mejor porque no está haciendo ese marketing y no está saliendo a la luz pública a decir lo que él está haciendo entonces él cree que Anuel porque él tiene que creer que Anuel porque es él el que está haciendo cosas para que Anuel se moleste lógico que tú vas a esperar tú debes esperar de que sea Anuel el que también está haciendo cosas para que tú te molestes además en los premios en los premios esto quien primero iban a cantar en los premios era Jailín con Shadow Blue con la canción con Shadow Blue que fue el que la pegó a ella era quien iba a cantar lo suspenden a él para que cante con Tekashi ¿por qué lo suspenden? porque ella no puede hacer esos dos ella no puede presentarse el doble porque a lo mejor si hubiera sido con Anuel no hubieran permitido presentarse doble y por eso es que quitan al muchacho que la pegó a ella antes de aparecer Tekashi que salió cantando tú y yo Shadow Blue y lo quitan y entonces dejan en la presentación a Tekashi y ahora por los problemas que están mirando que están mirando el mundo entero porque ellos están viralizados y el mundo entero están mirando que hay problemas que lo que va a hacer la gente de los premios juventud yo no quiero problemas en mi programa y más que se va a hacer lo primero en Colombia en Colombia en Puerto Rico ¿entiendes? entonces yo si fuera jefa de ahí también hiciera lo mismo porque yo no tengo que ver con los problemas que tenga que tener nadie si ustedes tienen sus problemas arreglanlo afuera y Tekashi podrá tener mucho dinero mira Tekashi y Anuel por números por números Anuel tiene más números que Tekashi debería de tener más dinero o deberían tener igual pero por ley natural y por los números pero Tekashi tiene más dinero porque se puede ver porque no es que solamente lo tiene es que lo da lo da por el mundo hasta el alfa y ya y da más hasta que el alfa ¿entiendes? entonces no quiere decir que porque tú tengas dinero tú tienes que tener el mundo comprado no vas y no vas y ya si puede ir y esto es marketing que vaya pero si ellos decidieron que no debe de ir él puede tener el dinero del mundo pero él no tiene que comprar el mundo aquí se deja comprar el que quiere bendiciones llamé para decir óyeme una pregunta antes de irte aparece en tu vida dos hombres uno que te gusta mucho pero no tiene plata y otro que no te gusta pero tiene toda la plata del mundo ¿con cuál te vas? bueno eso es la independencia porque a mí me gusta que me hagan regalos y me gusta vivir bien pero hay una cosa uno mira Farruko sacó una publicación que Farruko puso ¿cuál va a ser el próximo regalo? y muchas personas lo están criticando porque están diciendo que qué le pasa a Farruko que le interesan los regalos que envidia yo no lo tomé así yo lo que lo tomé es que hay regalos hay todo pero que esto está provocando una guerra está provocando y Farruko para mí está diciendo ¿en qué va a parar esto? ¿en qué va a parar? mi amor olvídate Farruko tú estás ahí en tu talla vinieron dos tipos uno con plata no te gusta ya yo te dije ya yo te dije que a mí siempre en la vida me ha gustado el hombre que tenga posesión ¿y el amor? ¿dónde queda el amor? pero ¿dónde queda ese amor? hombre que no me pueda ayudar y déjame terminar de hablar si yo encuentro un hombre que no me pueda ayudar yo a ese hombre no lo necesito no lo quiero no lo miro no me interesa a mí me interesan los hombres que me puedan ayudar a mí y que yo y que los dos entre los dos nos podemos ayudar y podemos avanzar porque si tú te encuentras una mujer que no tiene nada tú no no déjala vaya a despreciar pero aquí por la vida hay que buscar luchar y tener su mejoría ¿entiendes? y tú te vas a dedicar con una vida a tener personas que no quieren hacer nada por la vida ay mami ven acá ven acá y entonces bueno para ti ¿qué sería la ayuda de un hombre? por ejemplo en tu caso en Yanely ¿qué tipo de ayuda tú te tenga el hombre o tú decís ño este es mi hombre ya que ya con el amor no contamos contigo ¿qué ayuda? por ejemplo a Yanely que no cuente con el amor un momentico que no es que no cuente con el amor 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 siempre hay que contar pero casi siempre el humano debe de pensar según como vive ¿entiendes? y si tú vives para mejorar tu vida tú debes de pensar que tú debes de buscar una persona que puedas mejorar no quiere decir que esa persona te tenga que llenar de regalo ni te tenga que comprar no hay que comprar a la persona pero siempre uno busca una persona que tenga su nivel o que tenga una buena posición y que pueda mejorar su vida no quiere decir tampoco de que yo voy a encontrar un hombre que si el hombre no me da yo no estoy con él no mentira porque hay hombres que tienen dinero y no dan y si dan no quitan porque mira el ejemplo de Anuel que Anuel le dio de todo a Yanely y le quitó todo a Yanely y ahora la novia de Anuel anda con gargantillo y con ropa de Yanely entonces también es lo que te estoy diciendo la clave de esto que muchas personas se encuentran con hombres que son famosos que tienen dinero y quieren estar por la falta y por el dinero y al final de la jornada vienen los problemas si tú tienes que buscar según tu clase según el tipo de persona según su desenvolvimiento económico pero tienes que saber si ese desenvolvimiento económico de donde sale porque muchas veces donde sale es lo que trae problemas por eso que te digo lo mismo que este parruco cual será el próximo regalo si será guerra o será regalo bendiciones bendiciones te quiero ay Dios mío bueno nada mi gente así andamos ya lo dijo Anuel que le gusta que le hagan regalos y Anuel yo la considero una chamaquita correcta una chamaquita elegante me lo han mostrado aquí que no ten nada y mira dime tú que pensarán las diablas esas que están todos pelados tú sabes que han invertido en su imagen ya de forma drástica dice aquí que por plata cualquiera le mete para 50 sombras a mí me da la impresión que si se aparece alguien con un parol ya Anely deja que esté con ella que sea y bueno se jodió el amor me da esa impresión bueno aceptamos gente plata y cosas menos mal que yo no tengo ni plata y nadie me mira porque yo soy un hombre débil menos mal que yo no tengo plata y yo ando por la calle tranquilo nadie me mira nadie nada y cuando le digo a alguien que soy youtuber ah youtuber o sea que gracias a Dios la única que me quiere es mi esposa I love you es la única que me quiere menos mal para no estar pasando trabajo escogiendo ni nada de eso nada señores bueno Anuel anda tranquilo en su gira en su mecánica Tecachi anda pensando mal está en su derecho Tecachi dice que está en Puerto Rico que no es que nada tú sabes vamos a ver si aunque sea puede ir al público a ver el evento no creo porque ya es que no pueden bueno desterrado de un evento me voy a ver todo cosa igual que el par de llamadas anónimas supuestamente no hagan esa presión de que suspendan a un artista de un evento está fuerte no nos llaman un bichote ahí tienen que pasar algo grande porque no puede ser el hecho es que así están las cosas mi gente con Anuel Tecachi y demás y demás y demás señores tecachi